¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gratón! ¡Bien, bien, bien! Martín, Nico, háganse cargo Gastón Martín, 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 Martín Martín, Martín, Martín Martín, 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 Martín Martín, 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 Martín Martín, 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 Martín Martín, 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 Mart Gracias. ¡Vale, Nacho! ¡Vale, Nacho! ¡Vale, Nacho! ¡Vale, Nacho! ¡Vení, Nacho! ¡Vení, Nacho! ¡Vení, Nacho! ¡Vení, Nacho! ¡Acompaná, López! ¡No, Paca, no! ¡Dale, te fuiste! ¡Te fuiste! ¡Bien, Pepe! ¡Bien, Martín! ¡Dale, la mirá! ¡No, Paca, no! ¡No, Paca, no! ¡No, Paca! Supuestamente, pero tendríamos que estar allá, ¿no? ¡No hay que irnos, Paca, no! ¡Mucho! ¡No hay que irnos! ¡No hay que irnos! ¡Norra informa al S.M.S. ¡Italia! ¡Campacharlo! ¡Resultado parcial! ¡Misiones 7, Puyo 5! informó S.E.M.S. ¡Vamos Martín! ¡Esta salida Martín! ¿Quién se queda? ¡Comuníquense! ¡Baje! ¡Baje! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con cachorro! ¡Con cachorro! ¡Cucho Nacho! ¡Emi! ¡Vamos! ¡Veinticinco! ¡Emi! ¡Emi! ¡Tiremos la Emi! ¡Tiremos la pelota! ¡No la tiremos más! ¡Vamos! Vámonos el gato ahora Fede! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡A ti! ¡Bien! 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 ¡10 puntos! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Bien, chicos! ¡Bien! 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 ¡Hazo tuyo! ¡Interno! ¡Dale! ¡Metele! ¡Bien! 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 ¿ Tiens? ¿Eh? ¿Enbased? ¿Está listo, albreito ? ¡Bien! 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 ¿Disabilita debería ser un hombre porque si no debajo Ser Vicentano? ¡Bravo! ¡Bravo! Como si no, como si no, como si no supiera. Sí, sí. Ahora voy a ir a mandar allá. Arriba, arriba, arriba. La una, la una. Dale, Pepe, dale, Pepe. Dale, Pepe, dale, dale, dale. Dale, toma. ¡Epa! ¡Ahí fuera, dale! ¡A la tiro! ¡Chau, chau, chau! ¡Acá, acá! ¡Arriba! ¡Ponete a juego, Pepe! ¡Chau, Martín! ¡Chau, Martín! ¡Listo, Nacho! ¡Nacho! ¡Dale, Pepe! ¡Dale, dale, dale! ¡Ligala con Javier! ¡Bien! ¡Bien eso! Dale Pepe, dale Agradecemos la devolución del teléfono celular Que habíamos requerido por extravivo Muchísimas gracias Vamos Guadal Vamos López, dale, dale, dale Chau, chau, chau Mata uno ahí Mata Emi, ahí va, ahí va Bien Respirá Martín, dale En el disco, Gustavo, en el disco Ahora después cuando termine al mediodía Se me acuerdo Dale, loco, animate, dale Tengo un agua caliente Hacemos un favor más Me pasá la valija que está ahí abajo Así pongo todo acá arriba Si bien ya termina, pero igual Proelijo la defensa Sí, sí, un bravo, boludo A mí gravo Sí, si conseguí joyas Y no pasa nada No pasa nada Anda Emi, anda Qué bueno estábilo Gracias, chiquita, comida Agua, agua Agua, agua Reponela Gracias, chiquita, chiquita Ahora informa Cobar Torzón Más brazos Paraná Resultado parcial Cuyo 19 19 ¡Apollo, apoyo, apoyo! ¡Apollo, apoyo, apoyo, apoyo! ¡Apollo, apoyo, apoyo, apoyo! ¡Apollo, apoyo, 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 apoyo! ¡Apollo, apoyo, apoyo!